La muy talentosa Lila Downs compartió de primera mano que está a punto de combinar su carrera musical con otra actividad que te pone muy entonado. ¿Cuál será? Ay, mi Lila, me espantas. Este año fue para Lila Downs un sube y baja de emociones pues lanzó su disco al Chile con algunas dificultades. Empezó un poco difícil, como decíamos. Me dio dengue cuando fui a la Costa Chica. Yo lo veo como que en ciertos lugares, si uno los tributa, como que te cobran. Ahora sí que el mosquito del dengue me picó y me persiné con esa enfermedad. Y yo creo que lo que vino fue un año hermoso. Y como buena oaxaqueña, ahora piensa lanzar su propio mezcal asesorada por amigos. Ellos me han comunicado que hay muchas mujeres mezcaleras también en Oaxaca, la mayoría de ellas empiezan a hacer mezcaleras porque son viudas. Entonces ahí empieza ese cariño y ese conocimiento pues obviamente porque es el negocio de la familia. Pero a mí me gusta mucho poder hacer un trabajo con las mezcaleras de Oaxaca y en eso estamos haciendo este proyecto del mezcal. Y es que dicen que amor sincero el de un mezcalero tal como el que tiene con su esposo Paul Cohen quien está muy pendiente de los pasos de su mujer y ella de la salud de su gran amor pues hace un tiempo le diagnosticaron cardiomeopatía dilatada, situación que ha puesto en riesgo su vida. Está bien, fíjate. Está con algunas cosas que cuando nos mudamos de Nueva York nos fuimos para California y está en un camión trayendo el piano y demás cosas manejando ahí, cruzando la frontera. El pobrecito se fue solo y está muy bien. Está bien de salud, gracias a Dios. En este año le toca una rehabilitación y vamos a seguir para adelante. Cuesta tener un amor en el que tú crees porque tienes la idea de cómo es el amor pero creo que tienes que irlo viviendo y día a día te vas dando cuenta de que no era exactamente lo que habías pensado. Ahí es donde está el reto de reinventártelo a tu manera y decidir qué te puede dar ese amor y si vale la pena pelear por él. Eso es muy hermoso que van pasando los años y te das cuenta que se revive todo. Lila Downs, una representante internacional de nuestra música. Así es, todo un talento.